Buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio de debate aquí en Ondaluz Sevilla, hoy dedicado a analizar la evolución que ha tenido el movimiento del 15M desde aquel 15 de mayo de 2011 con aquellas manifestaciones multitudinarias y acampadas en la Puerta del Sol, recordemos, en contra de las políticas del último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para eso, se sientan con nosotros esta noche en nuestra mesa Isidoro Moreno, que ya lo conocen ustedes, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Buenas noches. Hola, buenas noches, María Luisa. A su lado, Antonio Pachón, ciudadano, activista del 15M y él le gusta definirse como ciudadanista también. Antonio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, un placer estar aquí. Y en nuestra mesa también, Rafael Rodríguez, profesor de filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide y articulista, autor de algunos artículos relacionados con todo este movimiento. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, este fin de semana hemos tenido, en concreto el domingo, nuevamente convocatorias de manifestaciones para celebrar ese aniversario del 15M en distintas ciudades. No se han visto que fueran tan multitudinarias como las que originaron. Luego todo ese movimiento, se ha hablado más de un ambiente festivo que es reivindicativo, que fue el espíritu original. No sé vosotros cómo lo habéis visto. No sé si pensáis que el 15M sigue vivo, que se ha diluido con el paso de los años y la instrumentación política que se ha hecho desde algunos sectores. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que lo que sigue más vivo del 15M es el imaginario sobre el propio 15M. Quiero decir que, bueno, el 15M fue una explosión, digamos, espontánea por un lado y bien organizada por otro, que por una parte abrió, entiendo, un ciclo y también de alguna manera culminó un ciclo. Existe una idea generalizada de como si la situación fuera un folio en blanco absolutamente, donde en un momento determinado se llenó de caracteres el folio. Bueno, en una cierta medida es así, pero tampoco exactamente, porque el antes de ese 15 de mayo tampoco era el desierto del Sahara sin vida. Pero, por otro lado, cambió una serie de elementos del ciclo. Yo creo que el 15M lo que en principio yo creo expresó más claramente es el fracaso de las instituciones políticas. Bueno, los propios lemas centrales, lo llaman democracia y no lo es, PSOE y PP la misma M es, no nos representan, bueno, expresó un malestar que estaba en la sociedad en general, sobre todo en la gente joven, aunque luego también se incorporó también otra gente de otras generaciones, pero expresó un malestar generalizado por el fondo y por las formas de lo que se venía definiendo como política, que no tenía mucho que ver con la política de verdad, en el sentido de si la política es el espacio donde se discute, se debate y se deciden las cosas. Yo creo que la denuncia, evidentemente, del secuestro del espacio de la política por los grandes poderes económicos fue uno de los centros del 15M y, claro, como todo movimiento era heterogéneo, luego pienso que podemos hablar de lo que algunos llaman, mi amigo Carlos Taibo, por ejemplo, las dos almas del 15M y cómo eso se ha desarrollado. Yo creo que queda el imaginario, queda también, evidentemente, gente en barrios, en pueblos, etc., que se siguen definiendo como los del 15M y que siguen, digamos, planteando aproximadamente las mismas cosas y, sobre todo, los mismos procedimientos asamblearios de debate y de desconfianza con respecto a las instituciones. Y, por otro lado, claro, movimientos de ese tipo no pueden estar permanentemente al 100% y significando lo que en aquel momento significó. Pero el imaginario casi, en términos antropológicos, podríamos llamar el mito de origen de la aquí y ahora, en gran medida, es el 15M. Despertó también, de nuevo, el interés por participar en política, ¿no, Antonio? Claro que sí. Además, yo tengo que hacer una analogía para expresar cómo pienso yo sobre esto. Para mí, el 15M fue un chaparrón. Fue un chaparrón con un montón de agua que nos cayó del cielo, pero que el terreno estaba abonado, bien abonado y más que abonado. Fue un despertar, pero en realidad lo que ocurrió es que el clima social era perfecto para que germinaran diferentes grupos de trabajo, de activismo, de todo tipo, a nivel individual y a nivel colectivo que estaban deseando de eso, de germinar. ¿Y qué hacía falta? Ese chaparrón que nos cayó encima, que a alguno le pilló fresquito el agua y no vea la de tiritones que pegó con este tema. ¿Qué se trataba? Bueno, el 15M, en realidad, lo que trataba era de crear un clima de agitación continua. O sea, quería movilizar a la gente, subir la temperatura social. Era fundamental que el personal se diera cuenta que lo que estaba sucediendo es que nos estábamos despertando. Y claro, el campo, insisto, de cultivo era perfecto. Siempre es cuando el desencanto social se hace dueño del mensaje y aparecen, pues eso, germinaciones de todo tipo. Yo no voy a decir que el 15M tenga que ir hacia un lado ideológico o hacia el otro. Allí hubo muchos despertares. Algunos no son para mí, no van en mi forma de entender. Yo germiné en un sentido, pero cada cual germinó de una manera. Lo que sí era cierto es que esa constante ebullición del 15M sigue activa. Las tiendas de campaña, recuerda esta frase, en una ocasión que nos sentamos, se cerraron. Está claro que se cerraron, pero la gente se organizó. Se organizó. Y el 15M está vivo y está más vivo que nunca. ¿Lo comparte, Rafael? Yo creo que el 15M fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia política de España. Y dicho esto, creo que tampoco podemos mitificar el 15M, porque sería de alguna manera traicionar su legado. A mí me parece que es importante que nos preguntemos, ¿qué puedo yo hacer con ese legado del 15M? Porque fue una experiencia excepcional, que duró un cierto periodo de tiempo y que permitió el desarrollo de muchos proyectos políticos que partían desde la base. Y eso yo creo que es muy importante. Entonces, 15M, excepcional en la historia de España, desde el punto de vista positivo, porque nosotros también tenemos cosas muy negativas. Por ejemplo, hoy mismo hay un parlamento aquí en España, el Parlamento de Cataluña, que recibe a alguien que justificaba hasta hace poco tiempo el tiro en la nuca. Otegui en el Parlamento de Cataluña. Eso es excepcionalmente negativo. El 15M es excepcionalmente positivo. Y me parece que tenemos que reivindicar su legado y sobre todo reivindicar el aspecto esencial que yo creo que nos transmite el 15M, que es problemas reales. No problemas ideales que los políticos se inventan, no, no. Problemas reales. Desahucios, derechos sociales, salud para todos, educación para todos, pensiones públicas. Esos son los problemas reales, no los problemas de mi identidad, cómo, nación. Esas cosas, el 15M no. Pero eso se lo ha olvidado a más de uno de los que nacieron en el 15M y han llegado a la política activa. En cierta medida... El hablar de los problemas reales. En cierta medida puede ser, puede ser. Podemos ir hablando sobre ese tema. Yo creo que es verdad, porque ahí hay un muro. O sea, quienes a partir de ese momento deciden trabajar dentro y quienes se quedan fuera. Activistas somos todos, entiéndeme, pero quienes siguen desde fuera trabajando en la calle, son colectivos, son asociaciones, son gente que tiene claro cuál es su trabajo, esas germinaciones que dije antes. Quienes, de alguna manera, toman nota de lo que ocurre. Yo insisto mucho en esto, la mochila ideológica la dejamos en la puerta cuando nos reunimos y hacemos de tripas corazón y nos sentamos en una mesa donde hay diferentes formas de entender la ideología. ¿Por qué? ¿En favor de qué? Está claro, en favor de una política que no sirva solo para conservar el poder. Unas políticas sociales que sirvan para mejorar la sociedad que lo está pasando muy mal. Bueno, yo lo diría un poco de otra manera. Yo creo que el 15M puso encima de la mesa planteamientos, reivindicaciones y realidades en una cierta medida no solo, pero en una cierta medida pre-políticas. En el sentido de señalar una determinada ética, una determinada forma de comportamiento aceptable y cual, independientemente de nombre de lo que se hiciera, no era, yo entiendo, no es aceptable. Por ejemplo, todo el tema de la corrupción, todo el tema de la aceptación por parte de los agentes del sistema político, es decir, de los partidos, y yo diría de todos en aquel momento, de la sustitución en el verdadero poder de decisión de, digamos, los políticos o los elegidos para tomar las decisiones, su sustitución por quienes nunca se presentan a elecciones, que son los que tienen el poder económico y financiero real, que son los que mandan sobre los políticos y ponen, digamos, las rayas rojas, ahora que estos días pasados ha estado tan de moda hablar de rayas rojas, de las rayas rojas de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, digamos, los que acceden a puestos políticos. Por un lado, digamos, planteamientos de derechos humanos, planteamientos de una ética que debería de ser aceptable por todo el mundo, pero lo que yo no estoy tan de acuerdo es que las mochilas políticas desaparezcan, porque eso en principio es absurdo, no, la puerta no, las mochilas ideológicas se tienen en el coco, y lo que ocurre es que hay dos maneras de actuar teniendo mochilas políticas, una de manera sectaria, doctrinaria, dogmática, planteando a la vieja usanza que la razón solamente existe en la mochila de uno, pero a mí también me parece muy peligroso, y yo confieso mi desconfianza, porque me dicen, no, no, de ideología nada, bueno, empezando que normalmente eso ocurre por quienes ni siquiera saben qué cosa sea eso de la ideología, o confunden teoría con ideología, y dentro del movimiento del 15M evidentemente había varias ideologías, una, simplificando mucho, entre los indignados, para utilizar una palabra que creo que genéricamente puede definir bastante a todo el que de una manera o de otra estuvo en aquello, yo diría que había dos tipos de gente, si se quiere llamar a eso dos ideologías diferentes, pues llamémoslo así, una, la de quienes pensaban que las razones del malestar, las razones de los horizontes cerrados para jóvenes que en muchos casos habían estado muchos años en las universidades, y tenían máster, y tenían tal, las razones del desempleo escandaloso, las razones de, bueno, de una sociedad evidentemente enferma, es del sistema, o quienes estaban indignados porque se consideraban personalmente estafados, porque lo que le habían prometido de que si estudiaban tal, 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 y por tanto pertenecer a la élite, pues eso no se concretó. Y creo que una de las cuestiones positivas del 15M es que llegó a unar a unos y otros. Claro, lo que ocurre, que unos y otros no pueden aunarse permanentemente, se pueden aunar contra algo, en denuncia de algo, pero muy difícilmente, los que, digamos, siguen adorando, y también había gente en el 15M de esos, la meritocracia, pues evidentemente, no conectaban ideológicamente con quienes los análisis les llevaban a que, bueno, es la estructura del sistema y no ninguna forma, digamos, de traición personal o de abuso del sistema. Los que creían que había que luchar contra los abusos del sistema y que, por tanto, el sistema era reformable internamente, y los que consideraban que no se trata de abusos del sistema, sino de la forma de funcionamiento normal del sistema. Y esto es, digamos, creo, simplificando mucho, claro, las dos grandes ideologías que estaban allí dentro, que, digamos, no eran ideologías que chocaran ni que se confrontaran, y yo creo que ese es uno de los ejemplos positivos de toda la gente que estuvo en aquel movimiento, de no tener que dejar, porque eso yo entiendo que es una frase, con perdón, de dejar a un lado, digamos, de vaciarse el cerebro, ¿verdad? Porque no se trata de eso, ningún ser humano puede hacerlo, pero sí de que los condicionamientos de la manera de pensar, de analizar, del conjunto de ideas que al fin y al cabo la ideología es eso, no fuera determinante para impedir el ir a una en temas concretos y contra determinados adversarios concretos. El problema de eso es que cuando se ha querido convertir todo aquello en instrumento político no ha habido más que decantarse, ¿no? Por una parte de la ideología, no sé si Rafael lo ve de esa manera, ¿no? En los inicios y cuando del 15 me empezó a surgir todo el tema del instrumento político, al final entiendo que es Podemos, se decía, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, nosotros aunamos a gente de todas las ideologías, es un movimiento transversal, al final se han tenido que colocar en la izquierda. Bueno, porque la política tiene que estar en algún sitio, ¿no? Por un lado, antes de plantear, de contestar esa cuestión, yo creo, me parece que, tu nombre por favor, Antonio, que a lo que antes me da la sensación que te referías era al hecho de que quizá por mochila política, ¿no? La movilización del 15M fue tan masiva en gran medida porque, por un lado, en las plazas estaban gente que pertenecía a diferentes generaciones, gente que a veces no se, que nunca se había movilizado antes, y que además nunca antes habían salido a la calle en la manera en que salieron. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí había un común denominador en toda la gente que salió a la calle, que era la defensa de determinados derechos que son fundamentales, bueno, pues, tanto la sanidad como la educación, son derechos sociales, pero que están, dentro del imaginario español, creo que tienen un lugar central, ¿no? Como la protección de las pensiones públicas, la protección de la educación pública, y eso aglutinó a toda la gente. Luego, otros temas como la reforma del sistema electoral, o todas estas cuestiones ya también vinculadas con la deuda, por ejemplo, ¿no? Todo esto de, que antes también se ha referido el profesor Isidoro Moreno, ¿no? La cuestión de que ahora la manera de controlar a los estados es a través de la deuda. Hoy sale una noticia que tenemos el 100% de la deuda, según él, de acuerdo al PIB, pero realmente lo que no se cuenta muchas veces en las noticias es que, ¿cómo se ha adquirido esta deuda? Salvando a toda la banca, es decir, nacionalizando todos los perjuicios, pero eso sí, cuando se trata de repartir ganancias, la historia es completamente distinta. Entonces, el control de instituciones que no tienen el aval de los ciudadanos, eso es un aspecto fundamental del 15M. En cuanto a la cuestión, sobre el desarrollo del 15M, luego surgen determinados partidos, surge el partido X, por ejemplo, surgen las mareas ciudadanas, el 15M también se desarrolla en los barrios, con más suerte o menos suerte, pero también se desarrolla en los barrios. O sea, hay una continuidad de la movilización social y de siempre la defensa de esos derechos básicos, de esos derechos humanos que con todos los españoles yo creo que en gran medida la mayoría de los españoles considera esenciales. Y luego hay una herramienta en este punto que es Podemos a la que mucha gente que milita en el partido X termina y hay una frase que yo he escuchado dentro de algunos compañeros que han terminado militando en Podemos que es no soy de Podemos estoy en Podemos que quiere decir bueno, es una herramienta que puede ser útil para hacer una determinada hacer unos determinados cambios pero bueno, eso es una vía. Podemos además como sabéis surge de una excisión de Izquierda Unida porque es cuando a Pablo Iglesias solicita a la dirección de Izquierda Unida ser el número uno de la lista al Parlamento Europeo y la dirección de Izquierda Unida le dice va a ser Willy Meyers y en ese momento Pablo Iglesias crea a Podemos. Así fue, así de claro porque él tenía en gran medida era conocido ya gracias a las tertulias del duopolio televisivo y en gran medida tenía en ese momento una fuerza mediática que avaló a Podemos. Entonces, bueno, pues todo yo creo que las cosas que hay que contarlas desde el inicio y como además Pablo Iglesias y su equipo en gran medida fueron colaboradores de Gaspar Llamazares aunque ahora no se lleven bien pero es que las cosas son así. Lo que es la vida y ahora Pablo Iglesias será el número uno en representación de ambas formaciones no ya las europeas sino al gobierno de España. Podemos tiene una punta de lanza está claro que puede romper mucho pero no es solo. vamos a decir que es un germen que ha crecido mucho pero hay muchos germen muchos hay muchas plantas las que crecieron tras ese chaparrón cuando yo digo que las mochilas ideológicas hay que dejarlas en la puerta quiero decir que el proyecto común no se puede crear si la mochila pesa mucho eso digo y no lo digo lo repito otra vez o sea si Izquierda Unida se hubiese empecinado y te está hablando alguien que trabajó por la confluencia en Sevilla con mucha fuerza y me sentí muy mal por no haber conseguido en mi equipo no consiguiera llevar a cabo ese proyecto ciudadano no estaríamos ahora hablando de Unidos Podemos aquí a mí me gusta más Unidas Podemos creo que se ha equivocado en eso ahí voy entonces ese proyecto común no se hubiese podido realizar y ahora sí que yo no sabía entonces qué significaba transversalidad ahora sí lo sé 15M era transversal total atravesaba de una punta a la otra y te está hablando un libertario ¿vale? o sea que mi mochila pesa más que ninguna y cada vez que me siento en una mesa la dejo en la puerta ¿qué ocurre? y tienes razón que cuando salgo la cojo está claro la vuelvo a coger porque es mi mochila es la que me identifica a mí como activista pero si no hacemos ese esfuerzo este proyecto común no hubiese salido unidos Podemos hoy no sería y vuelvo a repetir que para mí Podemos no es todo Podemos para mí es un buen tronco que creció mucho y que le salieron muchas ramas muy deprisa nada más pero y nada menos cuidado y nada menos el problema gordo 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 en esto ¿cuál es entonces? creo yo ¿y por qué hubo ese desencanto? ¿y qué pasó? ¿y qué alimentó esa transversalidad? la clase media desaparece desaparecía desaparece lo que se lo han cargado nada más que existen los muy ricos muy ricos y los demás y eso es lo que lo que está sucediendo ¿qué es la transversalidad? y luego me gustaría también que habláramos cuando hablamos de izquierda ni de derecha no se ha ido a la izquierda este proyecto si se ha ido a algún lado yo me gustaría llamarle izquierdismo o colectivismo porque el denominador común que nos une a todos es el colectivismo la izquierda es colectivista y quien sea colectivista sirve para sacar este proyecto adelante no deja de ser izquierda ¿no? colectivismo en la derecha no está seguro sí pero porque en la derecha es individualismo o sea la decisión parte de ti esto ya es filosofía tú eres un individualista yo tomo una decisión desde aquí yo desde mi interior tomo una decisión ¿qué ocurre? esa decisión siempre es para mí y solo para mí y para mi bolsillo ¿perdona? esa forma de pensar es individualista no voy a decir ¿quiénes son los individualistas? ¿a quiénes son los colectivistas? la decisión la tomas desde ti desde tu individualismo pero ¿dónde buscas el conocimiento? ¿dónde aplicas tu conocimiento? ¿tu experiencia? ¿cómo la ganas? en el colectivismo ¿en quién? no pensando como tú tienes el mismo objetivo que tú que es lo que ha dicho lo que ha dicho este hombre Rafael Rafael perdona que soy muy despistado yo le digo bueno que a los grupos ciudadanos a los grupos ciudadanistas hay que darle la capacidad de decisión hay que poner el poder institucional en sus manos hay que hacer lo que sea para que las competencias municipales siempre vayan enfocados hacia hacia procesos participativos hacia procesos vinculantes plebiscitarios a que las asambleas tengan carácter municipal ¿a qué? no eso está costando muchísimo claro pero es que estamos construyendo algo que no existe es que no existe es que lo estamos construyendo ¿te acuerdas de la máquina? estamos construyendo una máquina es que no existe esa máquina cuesta mucho claro y luego encima a ver antes eran los de izquierda los de derecha y ahora de golpe y porrazo somos los de abajo contra los de arriba ¿qué pasa? que los de abajo ya no hay izquierda ni derecha pues claro cuando nos sentamos en las asambleas los hay con un carácter más liberal y los hay con un carácter más libertario y los hay pero ¿cuál es el denominador común para mí de todo esto? tu capacidad de ser colectivista bueno dejamos ahí varias cuestiones sobre la mesa porque eso tiene mucha profundidad sí pero bueno tenemos todavía 25 minutos más después de esta pequeña pausa no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan CC por Antarctica Films Argentina